No tenía claro ser médico, realmente el único antepasado médico vivió en el siglo XVIII y aquí traído su microscopio, era cirujano barbero, doctor Caraz, y quizá fue un gen de este doctor perdido, pero realmente voy a dejar el microscopio, pues mi madre trabajaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y me contaba que los investigadores iban ahí a reclamar sus fuentes y que pasaba mucha hambre, pero tenían una gran curiosidad y una gran ilusión, y eso me llamó la atención. Y luego mi padre, que era gerente de máquinas de hidráulica, pues me regalaba cada vez que se acababa bien un examen un Tintín, que es un libro de cómic, ya lo conocerán. Entonces ahí empecé a ver que Tintín realmente era un superdotado investigador y que el Capitanado era un alcohólico con gran corazón porque se fiaba totalmente de su amigo. Y el doctor Tornasol era un de mente senil, pero con una mente maravillosa que les llevó a la luna y los hermanos Hernández y Fernández eran un poco una inteligencia media, pero una gran personalidad y perseverancia. Entonces todo eso es medicina, también salen los malos tratos, las drogas, y me llamó la atención. Y finalmente decidí ser médico porque mi padre me dijo que era una buena profesión para mí, yo quería ser bióloga porque los bichos me encantaban. Pero acerté. Pues me decanté en principio en medicina, no estudiábamos alergia. La alergia se ha empezado a estudiar hace poquitos años en nuestra facultad. Yo soy profesor titular desde el 2011. Antes no se daba como asignatura. En la facultad donde estábamos éramos más de mil estudiantes. Y entrábamos y hablábamos mucho entre nosotros. Era una época que no había internet, no había teléfonos móviles, hablábamos mucho. Solamente los de abajo y los de arriba se los ocultaba tras una cortina de humo porque se fumaba en clase. Y allí la fisiología y la fisiopatología me gustó mucho. Pero sobre todo la bioquímica. Fue un enamoramiento total porque todos los ciclos de las moléculas, de la energía de nuestro organismo me parecía asombroso. Me parecía como el cosmos. Y empecé a ser alumno interno de bioquímica. Pero mi profesor, mi jefe, se marchó y el nuevo que vino no me acogió. Y me decanté a presentarme a otra posición de clínica. Estuve con don Olegario y aprendí que aparte de moléculas somos sentimiento. Y todas esas moléculas sin espíritu no son nada. Y luego decidí ser pediatra y endocrinóloga. Pero no lo fui. Pasó una cosa. Mi mejor amiga quería ser pediatra. Sus padres eran pediatras y eran pediatras de toda la vida. Yo había sacado un poquito mejor de nota en el MIR. Y me daba mucha pena pisárselo. Entonces, dos compañeros que subieron a elegir la plaza. Uno que estaba antes que yo, pues dijo alergia en el Hospital Ramón y Cajal. Y empezó a dar saltos de alegría. Yo digo, esta especialidad debe ser la cara, vamos. Y entonces la elegí sin un motivo, cosas del destino. Y luego ha sido una especialidad que ha sido maravillosa. Porque aparte del sentimiento humano, el alérgico es una persona con mucha emotividad, mucho sentimiento, mucho espíritu. Que hay que saber investigar y captar. Es una especialidad de una capacidad de investigación importante. Importante y de introducción en la mente de la persona. Pero también maneja entomología, botánica, bioquímica, que era lo que me gustaba. Otra cosa es que me gustaba dibujar. Siempre me ha gustado. Porque mi madre cuando era chica me gustaba que pintara vampiresas. Que eran señoras de la vida de entonces, con sus pipas y eso. Y eso me gustaba, me aprendí mucho. Pero después he podido dibujar cómics para los pacientes alérgicos, para los niños, hacer póster. O sea, la parte artística también ha sido importante. Desarrollarlo dentro de la alergia, para mí. Y estoy inmensamente feliz. Tengo un equipo estupendo de profesionales. Somos 23, muy integrados. Nos lo pasamos bien, aunque tenemos mucho trabajo. Acabo de dejar una consulta, un pasillo repleto. Pero es un trabajo que vale la pena.